Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores, productores y directores que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda, en el género teatral fue cuando tuvo más relevancia. En algún momento entablaría una estrecha relación de amistad con el también actor y productor Abel Salazar. Sin embargo, por razones que platicaremos en este espacio, su relación de amistad la terminarían en un pleito que los lleva a lastimarse físicamente. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre verdadero es Manuel Sánchez Navarro. Nace un 15 de julio de 1921 en Vigo, España. Su madre fue la famosa actriz Fanny Schiller. Desde 1934, sus padres lo llevan a México para quedarse a radicar permanentemente. Su vida personal fue bastante discreta. Se casó en una sola ocasión con la también actriz Rafaela Salinas, mejor conocida como Fela Fábregas, con quien procreó seis hijos, los cuales de alguna forma participan en el medio de la farándula. El hijo más reconocido por el público es el actor Rafael Sánchez Navarro, el cual, también como su padre, heredó su calidad adactoral. En teatro, por muchos años mantuvo vigente dos obras que seguramente las recordarán de nombre, El diluvio que viene y Violinista en el tejado. En un trabajo periodístico se comentó que Manolo Fábregas no se convirtió en una estrella en el cine por la nutrida competencia. Además, inteligentemente se da cuenta que la época de oro en México estaba muriendo. También se dijo que en aquellos entonces la Asociación Nacional de Actores estaba pasando por una terrible etapa donde los malos manejos y ciertas preferencias a un determinado grupo de actores dejó fuera a este talentoso actor. Ya desaparecida la época de oro en México, logró participar en dos películas consideradas de culto. La primera fue Mecánica Nacional, donde comparte créditos con Sara García. El otro film que lo lleva nuevamente a la fama es Lagunilla mi barrio, aunque cabe hacer mención que fue muy criticada por algunas especialistas en la materia. Su talento lo llevó a regresar a España y filmar algunas películas de gran calidad. Fue galardonado por un premio Ariel, esto por la mejor coactuación masculina en la película La Barranca, 1955. También incursionó en las famosas telecomedias recibiendo un premio por su trayectoria. A finales de la década de los 60s, el señor Fábregas habría entablado una profunda amistad con Abel Salazar, el cual tenía fama dentro del ambiente artístico por ser una persona que se aprovechaba de las relaciones de amistad para satisfacer sus necesidades materiales a través de pedirles dinero prestado, el cual tardaba mucho tiempo en pagarles. Sin embargo, esto no sería el motivo de pleitos con Don Manolo. La realidad de su diferencia se dio cuando Abel entabla una relación amorosa secreta con la también actriz Kitty de Hoyos, donde se habla que habría mucha violencia entre ambos, situación que llevó a la señorita Hoyos a terminar la relación. Se dice que pasadas algunas semanas, Manolo Fábregas la invita a participar en la famosa obra de teatro El Violinista en el Tejado. Ahí, de manera discreta, este gran actor cortejaría a la bella actriz, la cual accedería a sostener un romance secreto. Pasado algunos días de este evento, llegaría a oídos del señor Salazar, el cual de manera agresiva le reclamaría apasionadamente a Manolo. Personas cercanas al evento comentaron que Abel sacó una pistola y amenazó con matarlo si no terminaba con la relación con Kitty. Más adelante se afirma que ambos se pelearían físicamente para después buscar por todos los medios perjudicarse de alguna manera. Lamentablemente, este gran actor perdió la vida un 4 de febrero de 1996 a causa de un paro cardíaco. Esto sucedió en el teatro, que hoy lleva su nombre ubicado en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima.